Muy buenas salvadores, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el uso sobre el uso de la cc, cuando van las dos c's juntas. ¿Cuándo la escribiremos? Pues muy atento porque comenzamos. Muy buenas salvadores, bienvenidos a este vídeo de ortografía, donde vamos a seguir aprendiendo a escribir bien o a escribir correctamente o a escribir mejor. Bueno, y ya sabes que estoy preparando muchas novedades, una sorpresa que no os podéis perder. Suscribíos o mirad abajo porque puede ser que haya noticias en la descripción del vídeo, por lo tanto os pido que estéis muy atentos y para ello ya sabes que tienes que suscribirte y darle a la campanita. Hoy vamos a hablar sobre el uso de la cc, ¿cuándo escribiremos la c y la c juntas? Bueno, pues vamos a ver muchos ejemplos y vamos a explicar cuándo lo utilizaremos. Vamos a atender a nuestro libro a ver qué nos dice sobre el uso de la c y de la c. Escribimos con c, c las palabras que proceden de otras con c, t, por ejemplo, dirección, director. ¡Guau! ¿Habéis escuchado? Bueno, vamos a poner en pie todo lo que hemos escuchado. Hemos leído y hemos escuchado que todas las palabras que provienen de una palabra que contengan la c y la t juntas, como por ejemplo, conductor, se va a escribir después con dos c. Si yo voy a escribir después conducción, lo voy a escribir con dos c, no con una sola, no escribiré conducción. No, escribiré conducción, ¿vale? Dos c, ¿ok? Veamos algunos ejemplos para que esto nos vaya quedando un poquito más claro. Redactar, redacción, redactar, redacción. Vemos que redactar se escribe con la c y la t, redactar. ¿Suena? ¿Verdad? Redactar. Y luego la palabra redacción, que proviene de la familia de redactar, ¿vale? Redacción, redacción, pues se escribiría con dos c. C, C, redacción. Muy bien. Tractor, tractor, tracción, tracción. Atentos a cómo pronunciamos, que muchas veces nos va a decir cómo debemos escribir. Muy bien, en este caso, tractor, que tiene C y T. Tracción, que es la atracción de las ruedas, la fuerza que tiene la rueda, cuál de las dos ruedas están, o de los ejes están funcionando. Tracción, o sea, escribir con dos c. Muy importante, tracción. Muy bien. Actividad, acción. Estos niños están realizando seguramente una actividad física, actividad, con C y T, actividad. Y, por tanto, después, acción, que proviene de actividad, se escribirá con dos c. Acción, acción, actividad, acción. Destructor, destrucción. Destructor, que se escribe con C y T. Destructor. Vamos a escribir la palabra que deriva de esa que proviene de la familia. Vale, destrucción. Destrucción. Con dos c. Infractor. ¡Alto! Infractor. Infracción. Ha cometido usted una infracción. Infractor, que lo escribimos con C y T. Infracción, que proviene de infractor. Es alguien que hace una infracción. Infracción lo vamos a escribir con dos c. Infractor, infracción. Bueno, pues vamos a recordar todo lo que hemos aprendido hoy. Hemos visto que hay veces que tenemos que escribir dos c. Pues la vamos a escribir cuando veamos que es una palabra que viene o que proviene, que es de la familia o que se parece mucho a una que escribimos con la C y la T. Como por ejemplo, conductor, conductor, que se escribe con C y T, la C antes de la T. Y conducción, ¿vale? Muy bien. Siempre que encontremos una palabra que deriva o que proviene de la otra que se escribe con C y T, como por ejemplo, productor, producción, lo escribiremos con dos c. ¿Vale? Muy atentos y ojo para escribir muy, muy bien. Deja tus comentarios si tienes alguna duda. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a ver y dale a la campanita. Mira a ver en la descripción que a lo mejor tengo alguna sorpresa. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.